Oye Tomasa, cuídate que te están acechando él No se quiere perder la fiesta que hay en el gran solar Y con su marido pleito se va a buscar Ella sale por la mañana y regresa de madrugada Dice que su marido con ella no puede pelear No se quiere perder la fiesta que hay en el gran solar Y si acaso la regaña de su casa lo va a botar Porque ella es que lo mantiene, con ella no puede pelear Tomasa la cumbanquera, cumbanquea de verdad Dice que su marido con ella no puede pelear Esos dos ya son iguales Pues cuando ella sale por la mañana y regresa al otro día Se da cuenta que de parramba su marido tiene tres tías Tomasa la cumbanche Y si acaso la regaña de su casa lo va a botar Porque ella es que lo mantiene, con ella no puede pelear Tomasa la cumbanquera, cumbanquea de verdad Dice que su marido con ella no puede pelear Dice que su marido con ella no puede pelear Cuídate Tomasa que te pueden atrapar Bailando con otro emo en la fiesta del gran solar No se lo digan a la vecina que me puede chibatear Ella sabe a todos los sitios donde yo voy a bailar Voy a gozar Cuídate Tomasa que te pueden atrapar Bailando con otro emo en la fiesta del gran solar Yo la encontraba en la carretera una bola le quise dar Pero Tomasa es muy chiva y no se quiso montar Que no que va Cuídate Tomasa que te pueden atrapar Bailando con otro emo en la fiesta del gran solar Y esta soba Cuídate Tomasa que te pueden atrapar Bailando con otro emo en la fiesta del gran solar Pero mira negra de mi vida dice que se va a quedar Que se morre no la agarra seguro la va a matar la va a acabar Cuídate Tomasa que te pueden atrapar Bailando con otro emo en la fiesta del gran solar Yo la encontraba en la calle 15 se pasó a la 16 Y ese morre no la agarra y ella no encuentra que hacer Cuídate Tomasa que te pueden atrapar Bailando con otro emo en la fiesta del gran solar Cuídate Tomasa que te pueden atrapar Bailando con otro ego Y la fiesta deja el sol